¡Hola! Hoy vamos a preparar un San Jacobo o Cordon Bleu. Para eso vamos a necesitar pechugas de pollo abiertas, lonchas de jamón cocido y de queso, harina, pan rallado y huevos. Primero agarramos una de las pechugas, le ponemos un poco de sal, le echamos ajo en polvo, y un poco de perejil. Y ya vamos montando el San Jacobo. Vamos poniendo una loncha de jamón, otra de queso, otra de jamón, y otra de queso. Y cerramos. ¿Vale? Pues con el siguiente igual, ya le hemos echado la sal, el ajo y el perejil, y ponemos jamón, queso, jamón, queso, y cerramos igual. Y ya tenemos los dos listos. Vale, para acompañar, hemos partido unas papas y las vamos a freír. Lo pueden acompañar con verduras también, o con arroz, con lo que quieran. Las papas ya se están haciendo, así que vamos a aprovechar para terminar de hacer los San Jacobos. Para empanizarlo, no hace falta el huevo, así que lo vamos a batir. Así, bate que bate. Y lo echamos al recipiente donde podamos manipular la carne. Pues lo tenemos listo para montar. Agarramos un San Jacobo. Lo pasamos por harina. Al huevo. A la harina otra vez. A la harina otra vez. Y por último, al pan rallado. Eso le va a dar un toque crujiente después. Pues listo. Terminado con el primero. Y el segundo, listo también. Las papas ya las tenemos, las vamos a sacar. Y en el mismo aceite, vamos a ir colocando los San Jacobo. El aceite cada vez está más caro, hay que economizar. Para afuera. Y ya lo tenemos. El acompañante. El acompañante. Y los San Jacobo. Ahí se separa. Para que el queso no se quede pegado con la otra parte. Y vamos echando un poco de aceite por arriba. Así se hace más rápido. Y ahorramos también gas. Y ya lo tenemos que hacer. Y ya está. Y ya lo tenemos que hacer. Y ya está. Y ya está. Y ya está listo. Vamos dando la vuelta a ver como va Casi, casi Aplanamos un poquito Le damos la vuelta Por ese lado ya está Aplanamos un poquito Gracias por ver el vídeo Gracias. Gracias.